Hola. Bienvenidos a este tutorial sobre cómo convertir fácil y rápido un MP3 a formato video en FLV. Vamos directos al pie, venga a esta página. Dejaré su enlace en la descripción del video. Use la segunda sección, la de MP3 to video y luego MP3 to FLV. Clic en Tick MP3 para cargar el archivo de audio. Ya se está cargando, mientras, un consejo, si experimentas ventanas molestas en esta página, use un bloqueador de anuncios y rastreadores. El audio se ha cargado. Ahora use el botón rojo Peck a Picture para cargar una imagen. No admite IPEC pero el truco está en cambiarle la extensión a JPG, así que le quitamos la letra E. Probamos de nuevo y ahora sí cargará la imagen. Ya la web está creando el video, sin programas, solo con el navegador que tengamos en nuestro PC. Para un audio de 10 minutos tarda como 2 minutos. Ya ha terminado. Esta pantalla te permite pasar el video a tu móvil muy fácilmente si escaneas el código desde el mismo con las cámaras y por ejemplo Google Lens. Podemos postear también en Facebook y YouTube directamente. Para descargar directamente al dispositivo, clic en la primera opción. Ya se debe descargar. El tutorial ha terminado. Muchas gracias por vuestra atención. Espero haberme ganado un me gusta y un comentario. Gracias de nuevo.